Se que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender que hay una daga envenenada Aquí en mi pecho, el mal está hecho, sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón y me arrepiento Fue el motivo de tu llanto, queriéndote tanto Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, ay yo te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón y un naufragüe en este mar de tu abandono Ni yo me perdono Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, ay yo te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, quisiera abrazarte Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo mi amor Te amo, ay yo te amo Te amo, ay yo te amo Gracias por ver el video.